Lo que vengo a presentar es mi exposición, en este se titula Biorrítnicas, y bueno, digamos que esta es la instalación principal que engloba toda la exposición. La exposición de alguna manera se centra, o lo que pretende es examinar la relación que hay entre naturaleza y tecnología, digamos así. Entonces he construido esta pieza, que es un autocultivo, con siete macetitas, entonces a cada maceta, la gota que cae en la maceta la convierto por medio de un arduino, la convierto en una señal, entonces digamos que a cada maceta le aplico una nota musical, o sea, do, re, mi, fa, sol, la y si. Entonces cada gota que va cayendo en las macetas pues va generando una polifonía, ¿no?, en función de la abertura que tiene el gotero. Lo que pretendo yo es recoger los ritmos biológicos que nos rodean, ¿no?, la naturaleza, ¿no?, y trasladarlo a nivel instalativo, ¿no?, un poco por darle coherencia a lo que es toda la exposición que estoy presentando, con esta idea un poco de relacionar, ya te digo, naturaleza y tecnología, ¿no? La exposición, o sea, como elemento también adicional a la exposición, también es importante plantear es, que está basada un poco en unos invernaderos que están abandonados en mi barrio, en San Jorge, entonces ha sido también como una especie de retrospectiva a lo que ha sido mi niñez, ¿no?, o sea, volver un poco a lo que ha podido generar todo lo que es todo mi imaginario estético y luego más adelante eso, pues cómo he ido intentando dignificar toda esa parte de mi vivencia, ¿no? y luego Gracias por ver el video.